La Comisión de Salud ¿Así se puede trabajar por la salud? Mire, cuando yo he estado de decano He ido muchas veces a las comisiones de salud Generalmente está uno o dos Y el resto de virtual Y así no se puede discutir Porque la presencialidad Nos motiva a discutir, ponernos de acuerdo Y buscar consenso Pero cuando estas comisiones nos invitan Exponemos, escuchan Opinan un poco Y después se van Entonces, quita seriedad Por eso que en el sector salud Poco o nada se ha avanzado Y más aún, sectores que no son médicos A través de otras comisiones Comienzan a sacar leyes Tratando de hacer el acto médico Y eso nos ha pasado con el acto médico odontológico ¿A quién se refiere? Lo último fue el acto médico odontológico Que a través de una ley de la Comisión de Trabajo Quisieron sacar Una ley y nosotros nos opusimos Porque eso va a generar confusión en la población Y ha habido mucha presión de parte Del colegio profesional De los odontólogos Pero al final Tuvimos que hablar con el presidente En aquel entonces Y nos lo puso en el pleno Y quedó en cuarto intermedio Pero ese es el peligro De sacar leyes Sin mucho análisis Sin mucha discusión Y eso creo que Perjudica la salud al país Se ha conocido el día de ayer Una decisión del actual ministro de salud Sobre el ingreso de ¿Son doctores o son estudiantes? No, son médicos Son médicos ya Médicos que han sido desaprobados en evaluaciones Y que pueden entrar a hacer el SERUMS El SERUMS es una situación importante No dentro de un estudio O dentro de un trabajo médico Entonces, ¿por qué el ministro Firma una resolución Para que desaprobados Puedan ingresar? Sí, esto tiene una historia Primero, el colegio médico El estudiante del último año Que da el examen del ENAM Que todos están obligados Si no ha aprobado No podía ser médico Indecopi Prohibió al colegio médico Conjuntamente con Aspefan Que es la asociación De la facultad de medicina Tomar como consideración Como un requisito Esta evaluación Como una barrera burocrática Y nosotros en nuestra gestión Hemos presentado el poder judicial Esperemos que la nueva gestión Continúe y logre destrabar esto Y lo segundo es que hay una disposición De hace varios años Que aquel médico Ya médico Ya graduado De que está desaprobado No puede hacer el SERUMS Y se suponía que este año Se iba a cumplir el reglamento Que el mismo ministerio Ha dado hace varios años Se suspendió por la pandemia El año pasado Hubo mucha presión Dieron marcha atrás Y este año se suponía De que el que no había aprobado Este No podía hacer SERUMS Y más aún Esos colegas Porque son médicos Van a ir a las zonas Más vulnerables Donde la población Está desamparada Entonces ¿Qué garantía Y qué seguridad le da De que ellos Lo vayan a atender bien? Y creo que esa decisión Del ministro Es peligrosa Para la salud De la población Claro Acá por ejemplo Explican que hay dos tipos De SERUMS El remunerado Así es Y el segundo El que se otorga Que le otorgan un seguro Que es el equivalente Al doctor Pero luego les permite Ocupar cargos públicos Entonces ahí podría haber Ese manejo Lo coloco A un desaprobado Pero finalmente se queda No, no, no No es así Lo que sucede Que al año Más o menos Se agredan Alrededor de 5 mil médicos Y el presupuesto Ni siquiera es para el 50% El presupuesto Entonces Si tú no haces SERUMS No puedes hacer No puedes contratarte Una entidad pública No puedes hacer el posgrado Entonces ¿Qué les obliga A la gran mayoría Hacer en forma gratuita? Y es una explotación Del Estado Que se debería cortar Nosotros hemos planteado De que todos los serumistas Deben ser numerados Porque es un trabajo Completo Pero gratis Y es por qué Porque el Estado No está dando Los recursos necesarios Para pagar a todos Los médicos jóvenes Que muchas veces Tienen que desplazar Pasaje, alimentación Y todo eso Es a cuesta de la familia Y eso es un abuso De parte del Estado Y eso se debería corregir Hace tiempo Correcto Pero lo que ha hecho el Ministro Primero No está bien No está bien No está bien Segundo ¿Qué hacemos con esos profesores? Con esos médicos Perdón Que ahora están En un lugar donde no deberían O van a estar En un lugar donde no deberían Pero es responsabilidad Del Ministerio de Salud Seguramente la presión De nuestros colegas Y de todas las universidades Que van evaluadas Presionan para que sus alumnos No pierdan Y no tengan la oportunidad Ese dato es importante ¿Podría explicarnos bien Las universidades? Explícame bien Eso Sí, mire Todas las facultades de medicina Ajá Todos los estudiantes Hoy en día Tienen que estar obligados A dar este examen El que no quiere No da el examen Saca su título Y no trabaja para el Estado O se va a fuera del país Y no cumple el CERUS Pero aquella persona Que la gran mayoría Que se queda en el país Tiene que hacer CERUS Entonces como no hay presupuesto Para pagar a todos Los médicos egresados Entonces ¿Qué hace el Estado? O una parte les paga Que no llegan ni al 50% Y la gran parte Es totalmente gratuito Y más aún Estos colegas Van a los establecimientos De primer nivel En la cual No tienen habilidades No tienen destreza Y más aún Con esto de la pandemia Ha habido muchos problemas En cuanto a la formación De estos colegas Porque han pasado De la virtualidad Que ha sido la medicina Dos años intenso A la presencialidad Y entonces Estos competencias Que vienen de universidades Que no han aprobado La gran mayoría Sí Y por ejemplo Nosotros el año pasado Premiamos O sea nos va El Ministro de Salud Está incluyendo ahora Para hacer CERUS En los lugares alejados A médicos que no han aprobado La evaluación pertinente Así es Y eso realmente Es un peligro Para la salud del país Y nosotros nos hemos opuesto De que deberían aprobarse Porque es responsabilidad De las universidades Realmente Porque las universidades Deberían hacer Un último filtro Para que ofrezcan Egresados De nivel uno O sea con todas Las competencias Pero lamentablemente Esto no se cumple En el país El argumento para algunos Es que se están Necesitando ser humistas Para el dengue No, no Esto es un pretexto Es un pretexto De nuestro punto de vista Porque nosotros entendíamos De que para que dengue Tienen que ser médicos Que tengan cierta experiencia No puede ser médicos Que nunca han visto dengue Cómo hacer diagnóstico Y cómo hacer manejo Y recuerden que este año El caso de muertes Es el triple En relación al año pasado ¿Qué tanto ha avanzado? Terriblemente Y casos de contagio Es también Unas cifras enormes Más de 100 mil Y eso con mayor presupuesto Con mayores recursos Pero lamentablemente La población está sufriendo Y Lima está en segundo lugar En dengue Y hay que tener mucho cuidado Lima está en segundo lugar Y los limeños Que creemos que no nos va a pasar nada ¿Qué debemos hacer? Yo creo que la estrategia Ha fallado Porque esto lo advertimos Desde enero Cuando éramos decanos De que se tenían que buscar Y recién Esta semana que ha pasado Ha pedido justamente Cuando yo era decano Que convoquen A todas las instituciones Especialistas Para ver qué hacer ¿No? Pero están convocando Ya cuando el número De fallecidos Y el número de casos Es enorme Esto se debió hacer en enero Ni siquiera en enero En octubre La Revolución Panamericana de Salud Ya advirtió El número de casos Que iba a pasar en el Perú Y ahora estamos sufriendo Las consecuencias Y eso es Problema de gestión ¿Cuál es la primera ciudad Más afectada? La libertad La libertad Segundo está Lima Lima Después está Piura Está Ica Ancas también está En Ancas no había Tanto caso Y esta es una enfermedad Que se contagia Por el zancudo No contagia, perdón Que nos infectamos Transmiten Si todos los años Hay dengue Todos los años Y con esto del calor Se sabía que iba a venir Un número importante Entonces todos los años El verano La selva Iquitos Iquitos Piura Tumbes Todas esas zonas Siempre es Pero todos los años No podemos estar Diciendo Tenemos más muertos Tenemos más enfermos Y la respuesta del Estado Es deficitaria Claro Correcto Entonces ¿Qué recomendaciones? ¿Qué debemos hacer Los ciudadanos? Si es que no hay una política De gobierno De Estado ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo que sucede Es que el ministro No tiene injerencia directa En los gobiernos regionales Y esta es responsabilidad De los gobiernos regionales Gobiernos locales Pero debe de trabajarse Articuladamente No solamente El problema de salud ¿Qué hace el ministerio de vivienda? Agua y desagüe Si hubiera toda la población Tenía agua y desagüe Es de que cae ¿No? Alimentación Ambiente ¿Por qué la gente No permite fumigar Sus casas? ¿Están interviniendo Los sociólogos? Porque algo De la conducta Está pasando ¿No? Con la inseguridad Con el temor Pero Tiene que ser Todos recursos No solamente Tener médicos Medicinas Y estar Dispuestos a esperar Para atenderlos Pero esto es más allá Porque todos los años Es ese el problema Y nuestras postas Nuestras clínicas Hospitales Están preparados Para digamos Si alguien va Con ciertos síntomas De dengue No están colapsados Justamente hoy día Estaba viendo Algunos lugares Que las atenciones Se están dando Improvisando Porque no se ha previsto ¿No? Y esto es la prevención Ha fallado Y como siempre Todos los años Es el mismo error Y eso hay que evitar Porque Repito No solamente El ministerio de salud Ministerio de vivienda Recién está instalando Agua y desagüe en Fibra ¿Cuántos años Pasaba esto? Si tuvieran agua y desagüe Estábamos muy Muy retrasados Así es Pero ¿Qué hacer? Ya para ir terminando El ciudadano que nos escucha A ver ¿Cómo evito yo? ¿Cómo me cuido? Para no contagiarme De... Primero no tener Reservorios de agua limpia Agua limpia O inclusive Recipientes vacíos Limpios Pero a veces residuos Y ahí deposita ¿No? Los huevos Y ahí se reproduce No es en el agua sucia Los floreros Todo eso Lo segundo es El primer signo Siendo fiebre Malestar Porque se puede confundir Con influencia Se puede confundir Con otras enfermedades Acudir al médico Para que hagan el diagnóstico Y si acuden oportunamente No se van a morir Pero cuando acuden Demasiado tarde Y si no hay medicinas No hay médico Quien lo atienda Entonces ahí viene El número de fallecidos Y ahí sí Sí, sí Se puede encontrar la medicina Por supuesto Se puede controlar Este... Cómo va Este... La destrucción De sus glóbulos rojos ¿No? Y si no tiene La capacidad resultiva Lo puede derivar oportunamente Pero cuando llega a un sitio No hay banco de sangre Se muere Claro ¿Dónde ataca exactamente El dengue? A los glóbulos rojos Me dice usted Claro Destruye Destruye Tu remorragia ¿Y qué puede pasar después Con alguien que tiene dengue? Digamos Fue al médico ¿Qué tratamiento debe ser? El tratamiento es Paracetamol Hidratarlo Cuidado ¿No? La primera etapa Pero cuando llega a la última etapa Tiene que tener más recursos Y si la establección de salud No tiene los recursos El paciente se puede morir Como está pasando El triple de fallecidos En relación al año pasado Correcto Qué pena Y con mayor presupuesto Realmente es triste En nuestro país No tenemos por qué estar sufriendo Todos los años Este problema Y esto es una invocación Que la población Tome en conciencia también De exigir a sus autoridades Mayores recursos Organizarse Articuladamente Ministerio de Vivienda Ministerio de Ambiente Ministerio de Educación Los niños están enfermándose Porque no tienen agua Y ni desagüe En muchos colegios Ministerio de Educación Gobiernos regionales Gobiernos locales Los colegios profesionales Colegio médico Colegio de enfermeros Que tienen que ver mucho En este tema Y esperemos En algún momento Trabajar articuladamente Y ojalá Que no se repita el próximo año Ojalá Y ojalá que esta entrevista Ayude en algo Para que las autoridades pertinentes Escuchen La sociedad se alerta Y también podamos Hacer algo Para evitar Que esta situación Nos tiene alarmados ahora Nos va a tener alarmados El otro año Cuando llegue el verano Y no debe ser así Debemos de evitar Y las autoridades Hacer algo para ello Doctor muchas gracias Gracias por usted Gracias por ver el video